Un día difícil para toda la familia y los andujeros en general. Hoy se formalizó la investigación. La Fiscalía imputó los delitos de homicidio, especialmente agravados por femicidio, en concurrencia con violencia doméstica y tenencia de arma no autorizada. En el día de hoy. Pero recién empieza la investigación que va a transcurrir con el imputado con una cautelar con prisión por 120 días. ¿Ustedes están conformes con esto? Sí, nosotros creemos que en primer lugar la familia, que es la que nosotros representamos porque somos los abogados de la familia, la víctima, que el nuevo código de proceso penalsis, bueno, no tan nuevo ahora, si nos permite estar en todas las etapas procesales, creemos que eso es una buena cosa. Y la familia está conforme porque vio un trabajo muy profesional, y denodado por parte de Fiscalía y por parte del Ministerio del Interior, o sea que la familia está conforme y si eso pasa, nosotros estamos conformes también. ¿Cuántas fuerzas presentadas? ¿Cómo sucede el hecho? ¿La tenía en cautiverio? ¿Está apareciendo ahí el cuerpo? ¿Qué es eso? Bueno, sobre el fondo del asunto, como recién empieza la investigación, nosotros no nos gustaría pronunciarnos ni entorpezar la labor de Fiscalía. Lo que sí podemos decir en los aspectos formales, que el imputado tuvo una declaración por el artículo 61 del CPP en instancia policial, y que su declaración no coincide con la declaración o con la posición adoptada en sede judicial. Eso para nosotros es relevante porque esa prueba es importante. Y bueno, por ahí la parte formal. No me gustaría entrar en el fondo del asunto ahora para no entorpezar la investigación. En esta instancia el imputado negó la participación en los hechos en la audiencia de hoy. Va a estar sujeto a principios preventivas por 120 días, y bueno, va a estar la resultancia de la investigación, y ahora en más que se inicie con el juicio oral. Hay una serie de pruebas que ustedes para poder presentar, que serían, según se los había dicho anteriormente, contundentes en cuanto a la responsabilidad de este hombre. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, ahora sigue con la formalización de la investigación, y con la etapa probatoria, con el juez competente, que no va a ser este juez, y con las dos partes participando activamente en la probanza, como en todo proceso o juicio oral, y con los abogados de la víctima, que también tienen las posibilidades de presentar sus descargos y sus pruebas. ¿Qué pena se le va a pedir? Y bueno, es difícil ahora aventurar, pero como les decía, el imputado tiene otros antecedentes, y los delitos que imputa la fiscalía son graves, o sea que esperamos una pena que sea ejemplarizante para lo que pasó.